de privación de dominio, ordena aseguramiento de bienes a involucrado en caso Pandora, un juez de letras con jurisdicción nacional de privación de dominio de bienes de origen ilícito, ha ordenado el aseguramiento e incautación a solicitud de la fiscalía de dos inmuebles ubicados en la ciudad de Roatán, Islas de la Bahía, correspondiente a una villa en el hotel Henry Morgan, y otra villa en el hotel Media Luna, aseguramientos que se desprenden de investigaciones realizadas al señor Fernando Suárez Ramírez, imputado en el caso. Asimismo, el 24 de febrero del presente año, el Ministerio Público presentó la solicitud de privación definitiva referente al expediente número 16-2019, donde ostentan como titulares de derecho Rosa Elena Bonilla, Mauricio Mora, Valeria Mora y otros en relación a 16 inmuebles y cuatro vehículos, más tres millones trescientos ochenta y cinco mil dólares, también tres mil ciento cuarenta euros de una sociedad mercantil. En este último caso, solicitud que se encuentra para trámite y aún no ha sido admitida por el órgano jurisdiccional correspondiente. correspondiente.